Estamos hablando de que Sánchez, atención, baraja designar a Zapatero para que haga de mediador con el independentismo. Dice, no es política ficción sino realidad, aunque todavía no se haya ejecutado. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, jugará un papel crucial en las negociaciones con Junts. Según debe las fuentes gubernamentales, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, aceptará nombrar a Zapatero mediador con Carlos Puzdemont, siempre y cuando Junts haga gestos que permitan avances sustantivos en la negociación para la investidura. Precisamente por ello, no fue casual la defensa pública de la amnistía que hizo el pasado lunes Zapatero, entrevistado por Carlos Hacina en Onda Cero, y el expresidente se manifestó a favor de la amnistía, que a su juicio no es inconstitucional, y justificó los cambios de opinión de Pedro Sánchez. Es verdad, Zapatero justificó los cambios de opinión de Pedro Sánchez diciendo que cambiar de opinión era de sabios, pero Felipe González ha dicho que sí, cambiar de opinión es de sabios, pero cambiar todos los días es de necio, señor Vera. Sí, bueno, y ahí no solamente los cambios de opinión de Sánchez sino los suyos, porque al final le acórralo de una forma periodísticamente muy inteligente para ponerle sobre la mesa que él mismo estaba defendiendo cosas que antes no defendía y que había cambiado de opinión con relación, por ejemplo, al tema del estatuto, a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto, etcétera, etcétera. Bueno, que Sánchez sea, a mí me parece que eso es bastante creíble y es fácil que lo acepten, porque Sánchez tiene buena llegada con el independentismo y con el nacionalismo, les va a parecer bien y al gobierno también. Ahora, mire usted, esto es una risa, o sea, es que qué tipo de mediador, es Zapatero para un acuerdo de ese tipo, es que todo lo que se está montando es una risa, es un acuerdo de risa, por tanto, nos vamos a reír, no podemos hacer otra cosa. Sí, vamos a reír por no llorar. Por no llorar, tíame, por no llorar. Para la situación.